Hoy vamos a estudiar el concepto de elasticidad La elasticidad está asociada a lo que significa como de cierta forma la variación del precio como incide en la variación básicamente de las cantidades pero esa variación de cierta forma es una variación porcentual es decir, cuando hablamos de que es variación porcentual significa que al variar porcentualmente el precio me va a generar de cierta forma una variación porcentual en este caso que vamos a estudiar sería la variación porcentual de las cantidades demandadas si el precio varía en 100% y me genera un efecto mayúsculo en la variación porcentual de las cantidades demandadas pues podemos decir que ese bien se puede catalogar como un bien elástico y más adelante vamos a narrar por qué una vez visto esta parte pues llegamos a la definición de la elasticidad precio de la demanda que es la que estamos estudiando que es la variación porcentual de las cantidades demandadas generadas por la variación porcentual del precio o sea, el precio se convierte como en el motor como en el que indica que es lo que debe ser la cantidad demandada y el variar porcentualmente pues obviamente genera simple y sencillamente ciertos efectos igualmente tenemos aquí que el precio ha variado y básicamente el precio varió de 100 a 10 lo que genera un incremento en la demanda de 50 básicamente a 100 a partir de allí nosotros podemos empezar a explicar que hemos encontrado la variación pero no la variación porcentual entonces para empezar tenemos que decir que si empezamos a mirar paso a paso le estamos hablando primero de una variación del precio y la variación del precio lo que hicimos fue decir que a P2 le vamos a restar P1 este primer gráfico de acá a esto lo vamos a llamar Q1 y P1 es decir el dato 50, 100 entonces vamos a volver paso a paso ya hablamos de la variación precio que es lo que estamos estableciendo e inmediatamente vamos a hablar de lo que significa cada una de esas coordenadas entonces partamos de esas coordenadas y partamos del paso a paso si partimos del paso a paso tenemos que aquí tenemos un punto donde simple y sencillamente se demandan 50 unidades perdón se demandan 50 unidades cuando el precio básicamente es 100 entonces tenemos un primer elemento decimos que esta es la cantidad 1 y este es el precio 1 y que aquí tenemos un segundo comportamiento que nos indica que al variar el precio se generó una variación en las cantidades y aquí nos dice que el precio básicamente era bajo de 100 a 10 de 100 bajo a 10 y las cantidades de 50 subieron básicamente 100 a partir de allí digamos que empezamos a calcular cada uno de los diferentes elementos que están asociados básicamente a la elasticidad de la demanda para ello una vez vistos los datos que les he señalado y aquí en adelante vamos a seguir el paso a paso que nos permita definir como la elasticidad de la demanda sufre de cierta forma o mide la variación que genera el precio básicamente en las diferentes cantidades entonces a partir de allí lo primero que tenemos que saber es que hay que calcular una variación del precio que sería calculando diciendo el P2 menos P1 recuerden que P2 es 100 o sea que esa variación del precio nos daría P2 que sería 10 menos P1 que era 100 y esa variación del precio siempre y sencillamente nos va a dar que el precio varió en 90 a partir de esa variación del precio en 90 tenemos que establecer siempre y sencillamente cuánto varió básicamente de forma porcentual ahí tenemos la variación del precio y no es porcentual simplemente hemos mirado cuánto varió esto y ahí de cierta forma nos dice que la variación básicamente es de 90 a partir de allí entonces vamos a vislumbrar que simple y sencillamente podríamos cuando uno habla de porcentual o podemos comparar con 10 o podemos comparar con 100 como es justo pues compararlo con cualquiera de los dos datos pues para eso se inventaron los promedios entonces ¿qué significa? si vamos a calcular la variación porcentual del precio lo que tenemos que en primer lugar hacer es mirar la parte de la variación compararla contra el promedio ¿cómo así? entonces decimos la variación la variación del precio recuerden que nos dio menos 90 y para poder comparar este 90 vamos a calcular el promedio de precio es decir el promedio del precio es igual a sumar los dos datos o sea P2 más P1 y dividirlo por 2 es decir esa variación del precio para este caso nos dice que P2 recuerden que era simple y sencillamente 10 y que P1 para este caso es que 100 y esto lo dividimos por 2 de cierta forma ¿qué resultado tenemos? pues al sumar este 10 más 100 pues digamos que eso nos da simple y sencillamente 110 ¿sí? y ese 110 sobre 2 pues de cierta forma nos daría 55 es decir el resultado del promedio al dividir básicamente al dividir este promedio del precio eso nos da básicamente 110 sobre 2 es decir que el precio promedio básicamente termina de 155 hasta ahí ese promedio es el que vamos a comparar con lo que significa simple y llanamente la variación porcentual del precio entonces vamos a mirar como sale la misma entonces para eso voy a borrar voy a recordarle cada uno de los diferentes resultados que hemos obtenido hasta el momento para poder asociarlos y mirar ahorita así la parte de variación porcentual en primer lugar calculamos la variación de P que nos da básicamente menos 90 si recuerdan entonces decimos variación de P es igual a menos 90 y de cierta forma después vamos a mirar lo que significa la variación perdón el promedio de P que nos dio 55 bajo esas consideraciones después lo que vamos a empezar a desarrollar es lo que significa comparar la variación ahorita así porcentual del precio esto es lo que vamos a hallar que todavía no sabemos como se halla entonces ya tenemos la variación de P que recuerden que sale de restar P2 menos P1 y el promedio que significa sumarle P2 más P1 dividido 2 eso nos va a dar el promedio de 55 a partir de allí digamos que ya vamos a tener la variación porcentual del precio y para saber básicamente la variación porcentual del precio pues ahorita si hacemos o miramos lo que recién habíamos dicho que era que la variación porcentual del precio es igual a decir simple y sencillamente comparar los menos 90 que nos dio de la variación del precio dividido de 55 y este valor lo multiplicamos simple y sencillamente por 100 este valor lo multiplicamos por 100 listo a partir de allí entonces en conclusión vamos a obtener que la variación del precio la variación porcentual del precio es igual a P2 menos P1 que era la variación sobre el promedio de P que ya habíamos dicho que era P2 más P1 sobre 2 es decir si miramos con todos los datos la variación porcentual del precio sería variación porcentual del precio es igual simple y sencillamente a establecer la variación del precio que es P2 menos P1 dividido básicamente el promedio que es P2 más P1 dividido 2 eso lo multiplicamos básicamente nos falta multiplicarlo por 100 y con eso tendríamos básicamente lo que significa la variación porcentual del precio muy bien esto es lo que significa la variación porcentual del precio de aquí en adelante en el video vamos a determinar lo que significa la variación porcentual de las cantidades y vamos a empezar con el resultado que da esa variación porcentual del precio muchas gracias entonces para mirar esa variación porcentual del precio vamos a mirar de cierta forma que nos quedó variación porcentual del precio es igual a decir menos 90 dividido básicamente 55 entonces en este momento les pido por favor que desarrollen simple y llanamente la división para empezar básicamente explicar cómo se calcula la variación porcentual de las cantidades que es el otro elemento que de cierta forma vamos a desarrollar que no se comentó que no se ve la variación Gracias.